Vas caminando por la vida paso a paso, diariamente, diados sigilosamente Como siempre me quieres envenenar tu mente, tu visión se nubla Empiezas a ceder ante la tentación y tu corazón se turba Te habéis rojado por una semana completa, dejaré el alcohol y no fumar gota Tu paciencia se agota, adiciones y majaderías salen de tu boca Empiezas a sentir la ansiedad de echarle unas líneas de coca El diablo te susurra, utilizando a tus falsos amigos como la carnada Que te dicen vente que esta vez lo invito, traigo puro perico que pa' que te platico No traigo mucho pero no lo echamos despacito, al fin que así se siente más rico Nada más imaginártelo empiezas a sudar, la ansiedad empieza a aumentar El diablo te dice lo que suena, te desesperas tanto que gritas Pero Jesús te abraza y te dice no desistas Ánimo, vencer una adicción duele, no es fácil pero con Cristo si se puede Inyéctale a tu vida alegría, mueve ese cuerpo al ritmo de la batería Dame un grito, dame otro grito Y ahora muévete suavecito, que drogas ni que nada, a la bala Dios se siente más rico Campañas en la televisión que dicen que sin drogas y alcohol no hay diversión Raperos famosos que presumen entrarle al éxtasis y marihuana Presumen tener chavas, fama, sexo y lana, pero despiertan solos cada mañana Su desayuno es una aspirina y un chulo de marihuana Ya no disfrutan nada de lo que tienen, solo con sexo y droga se entretienen Y de eso es que empiezan a rapear, llevan todos los niños y lo empiezan a imitar No seas pronto, dinero, sexo y droga no compras felicidad Compra depresión, adicción, soledad Solo Jesucristo puede darse libertad Solo con él en tu vida encuentras la felicidad No fumes piedra, mejor fuma de Cristo la roca No fumes hierba, fuma del amor que no se agota Ya deja la coca, deja la bebida y enviárate de la fuente de vida Ánimo, vencer una adicción duele, no es fácil, pero con Cristo si se puede Inyectale a tu vida alegría, mueves esqueleto al ritmo de la batería Dame un grito, dame otro grito Y ahora muévete suavecito, que drogas ni que nada Alabada, Dios se siente más rico Existe otro tipo de adicción que llama mucho la atención No es droga, pero trae mucha maldición Estoy hablando de la pornografía Puerco, creíste que no lo diría ¿Crees que no sé de tu revista escondida? Y de las pelis porno pirata que compraste el otro día Mata, yo no veo eso, ¿cómo crees? ¿Quieres que revise tu historial en internet? Y vea las porquerías que has visto este mes Y esto no solo va pa' todos los chavos También pa' los esposos, cochinos depravados Que buscan afuera lo que pueden tener en casa Mateo, es que mi esposa tiene una bola de grasa Cállate y volteate, abre la panza Piensa, ¿crees que Dios bendice si tú andas en pecado? Por eso luego no te alcanza ni para el mandado Arrepiéntete y di no a las adicciones Para que puedas empezar a decir que sí a las bendiciones Ánimo, vencer una adicción duele No es fácil, pero con Cristo sí se puede Inyéctale a tu vida alegría Mueve tu cuerpo al ritmo de la batería Dame un grito Otro grito Ya muévete suavecito Que drogas ni que nada Alabar a Dios se siente más rico Ya no necesito chupen y perico Satanás, cállate el hocico Ya no necesito inhalar Ni pasar horas sentado en un bar Pues yo con Jesucristo me la paso a todo dar Yo con Jesucristo me la paso a todo dar Ya no necesito ningún tipo de sustancia Yo soy feliz labiándome a la panza Ánimo El ser una adicción duele No es fácil Pero con Cristo sí se puede Yeah baby